y hace unos días nosotros te la presentamos a ella como una nueva amiga de la casa, un nuevo auspiciante, que la verdad que hasta ahora los que han ganado los premios y las que han ganado los premios están más que contenta, más que satisfecha, y ahora tenemos el placer de que la conozcas vos, vamos a escucharla, estamos hablando de Paula Bravo, estética, Paula Bravo, ¿Cómo estás? Paula, buen día. Hola, ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, todo bien, qué placer escucharte. Bueno, nosotros veníamos anunciando días atrás de que cuando en este caso, en esta salida, después en algún momento volveremos a hacer alguna otra, uno de los premios que estamos brindándole a a los oyentes es el llamado rejuvenecimiento facial, punta de diamante, pilen, radiofrecuencia. Bueno, queríamos que nos cuentes un poquito de qué se trata esto. Bueno, lo que sería la radiofrecuencia es un aparato que estimula células de colágeno y elastina. Ajá. Eh, previo a eso se hace un piel que se hace en la época de otoño invierno, donde se arrastran células muertas para poder afinar la piel. Bien. Eh, así que. Bueno, se ponen eh productos que hacen que la piel digamos hidrate. Sí. Y este después se pasa el aparato este radiofrecuencia que lo que hace es tonificar la piel y cambiar digamos el aspecto de la piel. Bien, así que ese es el procedimiento y la eh que que se lleva a cabo. ¿Por qué Paula decís que el peeling se tiene que realizar eh por ejemplo en la época de otoño invierno? Ah, en invierno porque en realidad lo que estamos haciendo es sacar células muertas es exfoliando con renovadores celulares, con un aparato que se llama punta de diamante, y al tener mucha exfoliación la piel eh tratamos de cuidarla y protegerla del sol. Entonces, para que esto, o sea, no esté como desprotegida la piel y este esto cause mancha. Claro. Entonces, como el sol está más lejos en invierno y en otoño. Sí. Lo hacemos igualmente ponemos protector solar. Claro. Pero lo hacemos en esa época que el sol está más lejos. Bien. Con los ojos UV. La sesión ¿cuánto dura aproximadamente? Aproximadamente una hora. Ah, una hora aproximadamente todo este proceso. ¿En qué edad es aconsejable aplicarlo, Paula? Y eso depende, porque si hay una persona, por ejemplo, que toma mucho sol desde jovencita, a los treinta ya puede llegar a necesitar. De los treinta para arriba ya se puede hacer. Inclusive antes. Lo que pasa es que hay personas que son muy adictas al sol, se les engroja mucho la piel, se le notan más a niñas depresión y ya se pueden. Yo tengo, por ejemplo, chicas que tienen veintiocho, veintinueve años y ya se los están haciendo. Ajá. ¿Y cada cuánto habría que hacerlo a esto? Si lo hacen como tratamiento, digamos, como para rejuvenecer. Si lo hacen como una limpieza y algo para ayudar a la piel a humectar y hidratar, lo puedes hacer una vez cada un mes. Ajá. Si no es una vez por semana lo recomendable. Una vez por semana, pero ¿cuánto tiempo? Eh, la radiofrecuencia requiere de doce sesiones. Ajá, doce sesiones. ¿Junto con con el, la punta de diamante también? Sí, sí. Bien. A veces se alterna, se pone el renovador celular y el, la punta de diamante alternado, una sesión una y una sesión otra. En las primeras tres sesiones se recomienda hacer todo. Ajá. Como para afinar la piel. Y después empieza, digamos, a alternar. Claro. Porque ya la piel empieza a estar más fina. Bien. Esto es algo que que está marcando tendencia, ¿no? Ya hace un tiempo. Sí, hace muchos años ya está el tema del rejuvenecimiento facial y del peeling. Mmm. ¿Se da solo en en mujeres o hay hombres que también lo realizan? Hay hombres que también se lo hacen. Bien, bárbaro. Y por ejemplo, eh, si vos tranquilamente hay alguna persona que tiene duda, ¿no? Y y dice, bueno, ¿qué hago? Lo hago, no lo hago, con un asesoramiento también se pueden acercar a la estética y vos cualquier cosa le brindarías algún consejo. Sí, yo lo lo que les ofrezco es que a todas las personas que quieran, sin ningún compromiso, digamos, de querer hacer el tratamiento después, y sin ningún costo, obviamente, es hacerle un diagnóstico de piel para poder decirle que qué crema, digamos, es necesario para su piel. Claro. O qué tratamiento. Claro. Así que estuviste. O por ahí se quieren poner algo en la casa, muchas veces pasa. Sí. Que la persona se pone una crema porque siente la piel tirante. Sí. Sí, sí. Y después al otro día se levanta con la piel la engrasada. Claro. Y al principio es como que siente alivio. Y al otro día dice, no, o me broté o siento grasitud en la piel, porque en realidad no le está aportando a la piel lo que la piel necesita. Exactamente. Entonces, está bueno un asesoramiento, como dije, sin ningún compromiso, pero la que se quiera o el que se quiera acercar, se puede hacer un diagnóstico de piel y por lo menos va a saber qué es lo que tiene que ponerse. Claro, exactamente. Bueno, es conocer un poco más, ¿no? De de este ámbito para aquellos que no lo conocían. Estamos hablando del rejuvenecimiento facial de la punta de diamante, peeling y radiofrecuencia. Esto es algo que va va a ir alternando y como mínimo, doce sesiones. Claro, como mínimo, en realidad, porque el aparato de radiofrecuencia es lo que pide, digamos. Claro. Doce sesiones. Después, si quieren, pueden seguir haciendo el peeling, digamos, durante lo que es el invierno. Claro. Y ahora, por ejemplo, en este dos mil siete, ¿ya habría terminado la época o todavía nos queda un poquito más? Y nos queda un poquito más todavía. Bueno. Hay gente que recién está empezando, pero hasta mediados de octubre o fines de octubre, depende cómo esté el sol, ahí es donde terminamos. Es lo aconsejable. Paula, recordanos la dirección y tu teléfono. La dirección es cincuenta y cuatro, número mil setenta y cinco, entre dieciséis y diecisiete. Quería comunicarles que tienen una placita de estacionamiento donde entran los autos. Oh, perfecto. Así que tienen donde estacionar. Y el teléfono celular es dos dos uno seiscientos nueve doce seis cuatro. Paula, muchísimas gracias. Nos mantenemos en contacto y bueno, el día viernes se va otro de los premios para los oyentes. Que tengas una muy buena jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Estábamos hablando con Paula Bravo de, y ahí ella la podés encontrar en el Facebook, Estética, Paula Bravo. Hay una radio que informa. Hay un programa que analiza, que entiende, que opina, que invita a sus protagonistas. A vos, a su gente, mañana sin filtro. ¿Estás escuchando? Entonces, estás informado. Estás.